Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Cuando se te llene la boca proclamando paz, procura primero tener más lleno el corazón. ¿Cuántas y cuántas ocasiones nos desgañitamos, gritamos, cosiferamos, proclamando paz, proclamando amor, proclamando tranquilidad entre toda la gente? Pero, ¿cuántas y cuántas ocasiones, cuántas y cuántas veces también, esas proclamaciones que realizamos, no las llevamos aquí, no las sentimos aquí en el corazón, porque lo tenemos vacío. Para desear lo mejor de lo mejor a las demás personas, para desearles paz, para desearles tranquilidad, para desearles felicidad, primero, primero hay que tener bien lleno el corazón de paz, amor, tranquilidad.